¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG, en esta ocasión nos vamos a poner tenebrosos. Y bueno, si estás pensando hacer una noche de juegos para celebrar este próximo día de muertos o Halloween, esta lista te va a ser bastante útil. Por ahí del 2018 se hizo el top 5 de juegos de terror, y la verdad me sorprende que hay muchos juegos que todavía recomendaría, en un momento les platico cuáles son, sin embargo creo que hay nuevos juegos bastante interesantes que caben en esta lista, y se los quería recomendar. En aquel entonces recomendé Betrayal House of the Hill, Zombicide, Mysterium, Eldritch Horror y Dead of Winter. Prácticamente recomendaría a todos esos juegos, la verdad es que todavía se pueden disfrutar. Solo unas pequeñas menciones, en Zombicide yo creo que ya me iría por Zombicide Black Lake, y quién sabe qué vaya a pasar con el Marvel Zombies. Y Betrayal House of the Hill creo que es un juego que está demasiado roto, pero aún así como un juego de evento, ese juego que sacas cada Halloween una vez al año y lo disfrutas, creo que en esa circunstancia puede funcionar bastante bien. Entonces, dicho eso, vámonos con mi top 5 juegos de terror versión 2022. En el número 5 está un jueguito que voy a la mitad de la campaña, pero aún así me ha fascinado, me encanta, y yo creo que para cuando termine la campaña voy a ser muy muy fan de este juego, así que no se sorprendan si se dispara en la lista en un futuro. Estoy hablando de Bagrand Song. En Bagrand Song nuestros personajes van a estar a bordo de un tren, y por alguna razón estamos ayudando a varias almas perdidas, pues a encontrar paz, en algunos casos de manera un tanto pacífica, y en otras sí nos vamos a agarrar a los madrazos. Bagrand Song tiene toda esa estética de caricatura viejita, y realmente no te va a dar miedo, sin embargo toda la estética te da esa ambientación perfecta para disfrutarlo, y además la parte de la campaña que agrega a la historia, hay algunas situaciones donde sí o sí dices, ¡Ah, caray, esto sí no es lo que yo esperaba viendo el arte tan caricaturesco! El hecho de que sea campaña hace que tengas que comprometerte completamente con el juego, y creo que se podría haber disfrutado más con el hecho de simplemente elegir contra qué fantasma quieres pelear, y tener como extra la parte de la campaña. Sin embargo, Bagrand Song es un juego muy bueno, ya quiero poder terminar la campaña, y hoy vámonos al número 4. En el número 4, hablando de juegos bastante temáticos, gracias a su narrativa también, estoy hablando de Abomination. Abomination es un juego euro de gestión de recursos, pero esos recursos van a ser huesos y partes humanas, y vamos a tratar de estar completando un nuevo monstruo de Frankenstein, haciendo parte por parte del cuerpo. En algún momento del juego se va a parar, y va a haber una parte narrativa donde vamos a tener que tomar decisiones, y la verdad es que es un juego euro muy, muy temático, pero lo que de verdad lo bajó bastante en esta lista, es el hecho de que creo que es un juego un poquito largo para lo que debe ser. De igual manera, el azar en los dados puede que para algunas personas sea demasiado, y los frustre. No es tan constante, pero sí pueden fregarte el plan muy, muy gacho. Es por eso que si te interesa este juego, y lo que acabo de decir te medio desanimó, consíguelo y prueba la versión de Igor. La versión de Igor resuelve estos problemas, hace un poquito más corto el juego, sacrificando un poquito la narrativa, pero bueno, una cosa por otra, y además mitiga un poquito el azar de los dados. En el número 3, es un juego que recomiendo únicamente por la ambientación. Si lo que vas a ver en la pantalla te llama la atención, la estética se te hace llamativa, consigue este juego. Fuera de eso, mecánicamente tiene muchas fallas, pero la ambientación, la forma en que evoca todo, es muy bueno. Estoy hablando de The Night Cage. The Night Cage es un juego cooperativo, donde vamos a estar explorando una jaula, una cueva en la que estamos atrapados. No tenemos acceso a mucha luz, solamente tenemos nuestra propia velita, y en el momento en que nuestra vela deja de iluminar algo, esa zona desaparece del tablero, y cuando lo volvemos a explorar, ya cambió. Es decir, esta jaula, esta caja, tiene algo paranormal. Cada jugador tiene que encontrar una llave, tenemos que juntarnos en la puerta y escapar. Sin embargo, vamos a estar lidiando con que se rompe el suelo en donde estamos, podemos caer en precipicios, vamos a encontrarnos con algunos monstruos, inclusive hay un monstruo que ocupa un montón de espacio en el tablero. La verdad es un juego que evocativamente es muy, muy bueno, lo recomiendo bastante, sí visualmente te llama la atención, pero si estás buscando algo mecánicamente pesado o estratégico, aquí el juego es donde flaquea un poquito, la verdad es que es muy azaroso, revuelves las losetas y lo que te vaya tocando. Así que tienes que ser muy cuidadoso, contar cuántas losetas han salido, para saber cuáles puedes perder, cuáles no. Pero hay veces en las que simplemente la forma en que se va a ir acomodando el tablero va a hacer que sea imposible que ganes. La verdad es que es un juego que desde que vi cómo se veía, me llamó la atención, entiendo que la parte del gameplay no es su punto más fuerte, pero evocativamente es una chulada de juego. Y nos vamos al número 2, con el aspecto del terror, en el cual te gusta sentarte y ver una película de serie B, es decir, esas peliculitas que no dan tanto miedo, dan un poquito de risa incluso, pero aún así tienen lo suyo. En el momento en que vean el arte de este juego, van a saber de qué estoy hablando. Y mi número 2 es Campy Creatures. En Campy Creatures vamos a ser científicos locos con acceso a varios monstruos clásicos y otros no tan clásicos. Y vamos a tratar de estar juntando víctimas para conseguir los jugosos puntos de victoria o almas de personas. No sé, queremos llevar a cabo un experimento y mandamos, si es necesario, a una vampira. Podemos mandar a un Godzilla. Te meten ese papel de, ok, necesito a esos malditos adolescentes que están corriendo. Voy a jugar a este monstruo en particular para intentar atraparlos. Lo que estamos haciendo en cada ronda es, en secreto, vamos a jugar un monstruo, vamos a voltearlo. Los monstruos tienen algunas habilidades que van a permitirnos ya sea robar las almas antes que los demás jugadores o al mismo tiempo poder perjudicarlos. Mucho del juego está en poder deducir qué monstruo van a jugar los demás jugadores, cuál es tu mejor opción. Y a la hora de revelar, también es bastante divertido ver todo el arte, ver las habilidades y ver cómo se va resolviendo cada una de ellas. Este es un juego que recomiendo que jueguen con la mayor cantidad de personas posibles. De dos, honestamente, se vuelve un juego de contar cartas que no está tan divertido, al menos yo no lo disfruté tanto. Pero sin duda alguna, es un juego de cajita chiquita y con un arte increíble. La verdad, el arte es lo que me terminó atrapando de este juego. Pero también es muy, muy divertido. Campy Creatures, se los recomiendo bastante. Y finalmente, si me conocen un poquito y ya saben más o menos mis gustos aquí en el canal, no les va a ser ninguna sorpresa que mi juego favorito de terror sea Horrified. Ya sea Horrified normalito o Horrified American Monsters, honestamente, la cajita que tenga los monstruos que más te gusten, consigue esa y vas a pasarte un muy buen rato. Horrified, hay una reseña aquí en el canal, pero prácticamente agarra mucho prestado de Pandemic. Sin embargo, te da una experiencia diferente cada vez que lo juegas, ya que lo que tenemos que hacer es derrotar a los monstruos que están aterrorizando, ya sea la ciudad o la villa, dependiendo de la versión del juego que estés jugando. Y ahí es lo divertido. Cada uno de esos monstruos tiene diferentes acertijos, diferentes cosas que tienes que ir resolviendo. Para Drácula tienes que romperle sus ataúdes y después vas a poder derrotarlo. Al hombre lobo lo quieres curar. Al chupacabras lo quieres atraer precisamente con cabras. Pía grande quieres tomar la fotografía y estás revelándolo en la universidad. La verdad es que es muy, muy temático para lo que es un juego cuando lo ves mecánicamente. Simplemente es tomar unas cosas de un lado y llevarlas al otro. Sin embargo, todo el ambiente, toda la temática de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo hace que brille bastante este juego. Me duele mucho que no sean compatibles, pero bueno, entiendo por qué hicieron ambas versiones. Espero que haya expansiones porque es un juego que se va a nutrir bastante, bastante de ellas. Y ese es mi número uno. Horrified. Comenta aquí abajito cuál es tu juego de terror favorito, cuál es ese juego que te encanta sacar cada Halloween. Y desde luego no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!